Estamos en una de las joyas del patrimonio arquitectónico-cultural... ...de esta ciudad, de Motril... ...se trata del Teatro Carderón de la Barca... ...un edificio construido a finales del siglo XIX... ...concreto en 1881... ...actualmente tiene 138 años... ...en una época de gran expansión económica... ...gracia a la recuperación de la caña de azúcar... ...y a la actividad cañina azucarera... ...con motivo de la revolución industrial... ...y la aparición de los complejos fabriles... ...de los que hoy quedan algunos en pie... ...como por ejemplo la fábrica del Pilar... ...y de otros que dan solamente sus chimeneas... ...aparece una clase burguesa, una clase adinerada... ...que exige la construcción de un espacio escénico... ...donde ellos dan satisfacción a sus necesidades culturales... ...y que vinieron a sustituir a los que había en ese momento en Motril... ...en concreto eran dos... ...el Teatro Principal y la Casa de los Micas... ...una programación no muy interesante y de escasa capacidad... ...entonces tres miembros... ...de esta sociedad burguesa motileña... ...se unen y forman una sociedad tripartita... ...son Juan Cervera... ...que era un comerciante... ...Antonio Dinelli, que era una industria textil... ...y Benito Vidaurreta, que era un hacendado... ...ellos son los que llevan a cabo este proyecto... ...y un año prácticamente se pone en pie... ...parece que el autor... ...el arquitecto que diseñó este edificio... ...es Antonio Díaz de Lozada... ...ya que su firma aparece... ...en la memoria del proyecto... ...que se presentó... ...ante la Academia de San Fernando... ...para que el profesor Fabio Lago... ...diera el visto bueno. Bueno, arquitectónicamente y estilíticamente... ...es un edificio neoclásico... ...con ciertas pinceladas... ...eclásticas... ...lo primero que contrasta cuando nos acercamos... ...es la diferencia que hay... ...del exterior con el interior... ...exteriormente su fachada es más austera... ...parece un caserón clasista... ...o parece incluso la fachada de una fábrica... ...como por ejemplo la fábrica del Pilar... ...que construyó también este arquitecto... ...exteriormente su fachada es más austera... ...solamente está rematada por un frontón... ...en cambio cuando entramos en su interior... ...vemos su riqueza ornamental... ...esto es lo que se llama... ...un teatro de provincia de la italiana... ...conocido popularmente como una bombonera... ...tiene plantas en forma de herradura... ...y está dividido en tres niveles... ...un primer nivel lo conforma... ...el patio de butacas y las plateas... ...un segundo nivel... ...lo conforma el parco y el tercero... ...es el paraíso conocido popularmente como gallinero... ...las plateas y los parcos están separados... ...por unas columnitas de hierro fundido... ...con capitales corintios... ...que le dan este carácter neoclásico al edificio... ...este mismo carácter lo podemos ver... ...en las dos pilastras que enmarcan el alco de Procenio... ...y que su función es darle monumentalidad... ...a la boca del escenario... ...todo el conjunto se remata... ...con unas pinturas al temple... ...que están en el techo... ...obra de Francisco de Muro... ...y como era costumbre en los teatros de esta época... ...recogen unos motivos extraídos de la mitología griega... ...en este caso son las musas del arte... ...esto es como digo... ...un edificio y una joya... ...de las que tiene el patrimonio arquitectónico de esta ciudad. ... ... ... ... ... ...